¡Suscríbete al canal! ...digamos apartados del formato cuando salen mazos muy competitivos como ha estado ocurriendo recientemente con los Skystriker, con los Orcus y demás. Entonces son mazos que luego cuando este tipo de mazos que os comento son tocados en alguna playlist o pierden algo de fuelle, como ha sido el caso del Skystriker, suelen subir. Entonces suelen verse más en competitivo. Así que es algo nuevo realmente para el meta, son mazos que bueno, se están empezando a ver ahora más, es un meta distinto al que teníamos antes. Y me parecen muy interesantes de tratar. Por ello pues bueno, os he traído ahora mismo la build, esta que os dije ya de los Dino Trucking, de los Spiral y ahora traemos la build de los Lunalud. El mazo este de Lunalud no es como el de Time Thief que os traje. El de Time Thief estaba, aunque los dos se enfocan también en la invocación de rango 4 de Steed, el de Time Thief se enfocaba en jugar a los Time Thief. Este tiramos con algún Time Thief pero realmente es para otra cosa. Y realmente el mazo pues es lo mismo, un Enjain para invocar Steed lo más rápido posible, pero la verdad es que da un porculo bastante grande al oponente porque tiene bastante fuerza para hacer un spam tanto de Steed como de Link. El mazo en sí, bueno la build para empezar, el típico Enjain de Lunalud que ya llevamos viendo un tiempo ya en el formato, triple de la Tiger, la que nos va a invocar desde el cementerio. Además el efecto no es una vez por turno, quiero decir, si lo devolvemos a la mano como vamos a hacer con Céfiros o volvemos a tener esta carta a la mano con el efecto de Yellow Martin, volvemos a poder activar el efecto, por eso nos generamos muchos materiales en campo, así que es una carta muy útil. Después llevaremos triple Calaido Chic, muy importante porque es el que nos manda la Martin al cementerio como costo. Entonces aunque nos nieguen el efecto luego de este Calaido Chic, vamos a mandar obligatoriamente siempre por ser un costo y vamos a tener la Yellow Martin para iniciar el combo. Básicamente es la carta principal del mazo y es con la que tenemos que iniciar siempre, es obligatoria y nos gustará verla muchísimo en primera mano. Llevaremos también doble de la Yellow Martin, Yellow Martin nos viene muy bien y es uno de los corazones principales del deck. El efecto que tiene es que si está en la mano o el cementerio podemos seleccionar una carta Luna Luz excepto una Yellow Martin y devolverla a la mano para invocar esta carta especial en posición de defensa, pero la desterramos cuando abandone el campo. Muchos puntos buenos en este efecto, si se destierra porque abandona el campo no podemos recuperarla, pero si la usamos para Excit, como no está en el campo, se va a volver al cementerio, cosa que es muy importante. Luego, lo que os decía, con Zephyros vamos a devolver esa Tigresa a la mano para luego volverla a activar el efecto y demás. El combo principal sin Zephyros se basa en Calaido Chic, con Calaido Chic tiramos Martin, activamos el efecto de la Tigresa, invocamos cualquier otra cosa y luego activamos el efecto de la Martin, devolvemos esa Tigresa y demás. Y empezamos a hacer combo a partir de ahí. Entonces realmente, como veis, esta carta nos va a combar muchísimo dentro del propio Engine. Además, el otro efecto que tiene es que si esta carta es mandada al cementerio por un efecto de carta, nos podemos añadir una mágica o trampa o una Light desde nuestro deck a nuestra mano. Por lo cual, pues básicamente nos podemos añadir esta Serenade Dance, que es para lo único que lo vamos a llevar. Entonces, pues bueno, es una carta que realmente ese efecto no lo vamos a utilizar tanto, sí que es cierto que a veces es interesante por el hecho de que vamos a llevar Magician Soul, entonces descartarnos esa carta trampa está bastante bien, pero bueno, realmente, sobre todo es por el efecto este de devolver a la mano esa Tigresa para volver a activar el efecto. Y por último, el último Lunarite que vamos a llevar es un Emerald Beard. Emerald Beard está muy bien dentro del mazo, funciona muy bien. Es una carta muy importante también, aunque lo llevemos a una copia. El efecto que tiene es que si es invocado normal o especial, podemos mandar una carta a Lunalud de la mano al cementerio. Y si lo hacemos, robamos una carta. Por lo cual, para la Serenade Dance, también para cualquiera de los monstruos y luego invocarlos con la Tigresa, nos viene muy bien. Así que es un poder de robo adicional para el mazo. Además, si esta carta es mandada al cementerio por un efecto de carta, podemos seleccionar uno de nuestros niveles 4 inferiores, Lunalud, que estén destarrados o en el cementerio, excepto un Emerald Beard, e invocarlo especial en posición de defensa, pero negamos sus efectos. Por lo cual, si se nos destierra al final a la Marten, podemos recuperarlo con esta carta. Por eso es tan importante. Y por último, para completar este engine de los Lunalite, de primeras vamos a llevar un Cephyros Delete. Cephyros Delete está muy bien, porque lo vamos a añadir a la mano con el Force Strix, ya lo veremos después. Hay muchas maneras de descartar esta carta. Y luego en Cementerio lo que vamos a hacer es devolver a la mano esa Tigresa para luego volver a activar la Tigresa y ya tenemos a esta carta en campo, más el efecto de la Tigresa de invocar de nuevo un Lunalud. Por lo cual, es básicamente hacer un rango 4 asegurado en campo. Después, en cuanto a Engines, ¿qué vamos a llevar dentro del mazo? Bueno, de primeras vamos a jugar Magician Soul. Es una engine que viene muy bien para el deck, porque básicamente juega con el Cementerio. Entonces, al ser un mazo de Cementerio, esta carta le viene muy bien. Podemos mandar dos mágicas o trampas de nuestra mano a nuestro campo al Cementerio para robar tantas cartas. Por lo cual, nos viene muy bien, porque tanto esta Luna Light Perfume como esta Serenite Dance tienen efectos estando en Cementerio. Entonces, lo que vamos a hacer es mandar esas cartas para luego activar sus efectos y encima nos da poder de robo. Además, si esta carta está en la mano, podemos mandar un nivel 6 o superior del lanzador de conjuros del deck al Cementerio para después activar unos siguientes efectos, que el que básicamente vamos a activar es invocar especial esta carta. Y el monstruo que vamos a mandar es esta Aprendiz Illusion Magician. La vamos a llevar, pues bueno, la verdad es que no está mal, porque es una carta que vamos a poder mandar al Cementerio. Además, luego podemos recurrir de ella, entonces no está nada mal. Y básicamente es el combo, es el engine que vamos a llevar, sobre todo para tirar esto a Cementerio y tener poder de robo. Por último, Danger. Los Danger nos vienen muy bien dentro del mazo. Vamos a jugar un Nessie, básicamente para si se nos descarta buscar. Un Mothman para el poder de robo y doble Jackalup para el efecto de invocación. No vamos a jugar Suchinoko. Suchinoko se puede llegar a jugar, pero es un poco brick dentro del mazo, entonces ahí ya es a vuestro gusto. Y por último, esta es una tech que a mí me gusta mucho y yo la he implementado porque me parece bastante interesante. El Brotherhood of the Firefish Buffalo. Básicamente porque los Lunalights son todos de tipo Guerrero Bestia, entonces vamos a poder invocar muy fácilmente a este Link. Al Brotherhood of the Firefish Eagle. Y el Eagle está muy bien porque lo que vamos a hacer es devolver una de las Tanki para mandar a Cementerio a este Búfalo. Y después el Búfalo se va a invocar especial sin ningún costo porque tenemos ese Eagle. Por lo cual ya tenemos para empezar, dos flechas del Link hacia abajo, más un monstruo de nivel 4 que podemos luego comprar con otro nivel 4 o hacer un Steed. Tenemos también un Link 2 más un monstruo adicional que luego si invocamos otro especial tenemos una Polusa con tres contadores. Entonces es una carta que me parece muy interesante. Realmente es un Garnet, si lo robamos pues puede ser un poco problema, pero lo podemos llegar a descartar, por lo cual tampoco tenemos tanto problema con esta carta. Por último, de Huntras vamos a llevar el Engine de Sideframe, Sideframe Driver junto a Triple Gamma. Y esto es básicamente por una sencilla razón. El mazo tira muchísimo del rango 4. Vamos a hacer muy fácilmente a Time City Redour. Y con Redour y esta carta, el Lambda, vamos a poder añadirnos esto. Entonces básicamente vamos a buscar una Huntrap, así que eso está bastante bien. Además de que nos puede defender en nuestro turno y demás, sobre todo contra Splosome y demás. Además se generan materiales en campo para hacer Link, así que es una carta muy útil y es un Engine que nos va a venir muy bien como Huntrap. Después, en cuanto a lo que son las cartas mágicas, bueno, de primera es Triple Lunarite Perfume. Es una carta que estando en manos es brutal y es una carta que estando en Cementerio es brutal. El efecto que tiene es que seleccionamos un monstruo Luna Luz en el Cementerio y lo invocamos especial. Además, podemos desterrar esta carta de nuestro Cementerio para después descartar una carta y añadirnos un monstruo Luna Luz del Deca a la mano. Por lo cual, invocación especial y búsqueda. Es una carta muy útil. El único problema es que no es buscable, porque es Luna Light separado. Entonces no se puede buscar por los efectos de búsqueda de Luna Light. Después llevaremos Triple Lunarite Darnes, poder de robo. Todo el mazo es de oscuridad, menos la tigresa y las hantras y demás. Entonces, nos va a venir bastante bien, porque realmente es el mejor poder de robo que podemos jugar dentro del mazo. Además, es bastante económico, entonces funciona bastante bien. Fulis Burial para tirar el Cephyros, para tirar Yellow Marten, para tirar cualquier cosa que luego vayamos a invocar con esa Luna Light Tiger. Entonces está muy bien. Llevaremos también Triple Fulis Burial Goods. Tenemos cuatro Targets que funcionan en Cementerio que vamos a poder tirar con esta carta. Luna Light Perfume, que son tres Targets, más la Dance, que es una Tarjeta adicional. Entonces, con esta carta, si la robamos, sí que es cierto que es un menos uno en mano, pero ya nos aseguramos la búsqueda del Perfume, nos aseguramos el efecto de la Dance. Así que nos viene bastante bien. Por último, vamos a llevar Triple Free Formation Tanki para la búsqueda de los Guerrero Bestias, sobre todo muy importante para Kaleido Chic. Además, también nos va a combar, como habéis visto, con el Eagle. Y Triple del Collet by the Grey. Para defender el deck de Hand Traps, es una defensa adicional. En caso de que no tengamos el Gamma y demás, nos viene bastante bien. También podéis llevar otras cosas, que veremos después en las opciones, como Performa Pampa Prap, o si queréis, por ejemplo, jugar el Engine de los Utopía. Por último, Serenite Dance. Serenite Dance nos viene bastante bien. Es una carta que vamos a jugar, sobre todo, en Cementerio. Ya que el efecto que tiene es que durante la Main Phase podemos destinar esta carta al Cementerio para mandar una carta de nuestra mano al Cementerio. Y si lo hacemos, invocar especialmente un monstruo en una luz del deck, directamente. Por lo cual, nos va a triggerar el efecto Yellow Martin, el efecto de Emerald Beard. Además, podemos descartar cualquier cosa. Mandamos al Cementerio, por ejemplo, la Luna Light Perfume, cualquier Danger, el Búfalo, que también nos viene muy bien. Entonces, en caso de que se nos estaque en mano, no tenemos problema. Incluso el Cephyros, así que podemos buscar el Cephyros tranquilamente. Así que es una carta muy interesante dentro del deck. En cuanto a lo que es el Stradic, bueno, de primeras, Tiger King, el de los Firefist. Básicamente, nos busca una Tenki y además hace negación en todo el campo. Por lo cual, esta carta es bestial porque lo que nos sirve es para obligar al oponente a gastar a Polusa. Si tiene a Polusa en campo, vamos a activar este efecto. Por consiguiente, lo que hacemos es o negar todos los efectos de monstruo en campo, por lo cual, a Polusa pierde los contadores, pierde las negaciones y pierde el ataque. O el oponente gasta a Polusa para negar este efecto. Por lo cual, hemos perdido simplemente un recurso que lo hemos utilizado para buscarnos una Tenki y continuar con combos. Así que es una carta que nos va a venir genial dentro del mazo. Después llevaremos Tainship Redour. Redour, como ya os he dicho, lo vamos a jugar porque aparte de que es una carta bastante fácil de invocar, aparte de que también molesta bastante y es un material que vamos a tener en campo casi siempre, nos va a venir muy bien con Lambda. Porque Lambda, el efecto que tiene es que si un monstruo psíquico al que apunte abandona el campo, nos añade una carta SciFrame, por lo cual nos va a añadir Gamma. Entonces es una manera de buscar ese Gamma y de tener una Huntrap buscable dentro del mazo. Llevaremos también Steed of Night. Nos viene Bestial, sobre todo para mazos de Spiral, para limpiar el campo, así que es muy bueno. Tornado Dragon, como Backward Removal. Esto básicamente nos abre la capacidad de hacer OTK dentro del mazo, porque nos quitamos cualquier removal que nos pueda molestar. Llevaremos también un número 60 del Dugares de Timeless. Esta carta es brutal dentro del formato y dentro de este mazo. Como vemos en el Dino Trucking, lo utilizábamos para hacer más daño, para hacer el daño doble y demás. En este caso lo vamos a hacer tanto para la Invocación Especial como para la Draw Face. Y básicamente es porque este mazo, si vamos primeros, el efecto de la Draw Face nos viene genial para montarnos un campo enfocado en el control. Y si vamos segundos nos viene muy bien, porque lo que hacemos es una Invocación Especial adicional para hacer más rango 4, para hacer, por ejemplo, un Borrel Sword y matar al oponente de un solo golpe. Entonces es muy versátil esta carta dentro de este mazo, porque es un mazo que puede jugar perfectamente yendo primero como yendo segundo. Así que es una carta muy recomendable. Llevaremos también el Force Streaks, se invoca muy fácil. Además nos va a buscar el Cephyros, luego podemos descartar el Cephyros con la Serenade Dance. Entonces es una carta bastante útil. Y además es muy importante, porque al ser bestialada, nos va a servir para invocar esta Firefighting Darumadol. Entonces no está nada mal, porque no es un material que se nos va a quedar inútil en campo. Y por último, un Baguska. Básicamente es porque el oponente nos puede fastidiar muchísimo con un Abyss Deuler. El mazo juega mucho de Cementerio, como habéis podido ver. Y si nos tienen un Abyss Deuler, hemos perdido automáticamente ese turno. Y posiblemente el duelo. Entonces Baguska nos viene muy bien, porque si vamos primero, lo que hacemos es plantar esto tranquilamente. Le dejamos turno al oponente. Cuando baje el Abyss Deuler, el Abyss Deuler va a tener efectos negados. Por lo cual, pues bueno, nosotros vamos a poder hacer turno y demás. Y luego ya podemos pegar y hacer los Link y demás. Entonces eso está bastante bien. Realmente es para darnos esa seguridad de que no nos tiene un Abyss Deuler y generar un turno tranquilamente. Para luego poder responder a ese Abyss Deuler. Después en cuanto a Link, Boral Sword para los OTKs, Apolusa, Negaciones y demás. Está muy bien esta carta. Vamos a llevar el Nightmare Unicorn, básicamente porque vamos a jugar IP a Masquerena. Entonces lo podemos jugar en turno al oponente. Es una carta muy buena. El Brotherhuto de Firefist Eagle. Esta carta se baja cuando es Guerrero Bestia, así que se hace muy fácil dentro del mazo. El efecto que tiene es que podemos activar las cartas de Firefist sin mandar ninguna Fear of Formation al Cementerio. Por lo cual ese Búfalo se nos invoca automáticamente. Así que eso nos viene muy bien. Y además podemos devolver una Firefist a la mano. Por eso podemos devolver la Tenki. Luego lo vamos a volver a activar. Podemos volver a buscar para mandar al Cementerio un monstruo a Firefist. Por lo cual bandamos el Búfalo y luego activamos el efecto del Búfalo. Entonces nos comba muchísimo. Llevaremos también un Landa. Como ya os he dicho, es para el combo sobre todo con ese Taincy Redour. Lo que hacemos es activar el efecto del Redour y nos va a buscar un Gamma. Llevaremos también a la Firefighting Darumadol. Básicamente es un Break Sword. Lo que hacemos es romper una Tenki, romper una carta al oponente. Así que está bastante bien. Llevaremos también el Nightmare Fenix. Muy útil, sobre todo para el Packer Removal. Y la IP más que arena, otro Link 2 genérico que además nos va a servir para el Unicorn y demás. No está nada mal. En cuanto a opciones que se pueden jugar dentro del mazo. Bueno, su Chinoco, como ya os digo, yo no la implementaría. No es demasiado buena. Pero bueno, si os gusta es un material adicional que tenemos en campo. Nos funciona bastante bien, entonces ya ahí como queráis. Luego el Diddy Crow también está bastante bien. Como Hand Trap. Teniendo en cuenta que Spiral depende mucho de Cementerio. Es una muy buena opción. Si por ejemplo no queréis jugar Colette by the Grave. Podéis jugar Diddy Crow. O si queréis por ejemplo llevarlo de Side-deck para sidear contra un Spiral. Quitáis Colette by the Grave. Que bueno, realmente funciona igual. Pero bueno, y ponéis el Diddy Crow. O quitáis el Gamma y ponéis Diddy Crow. Ahí ya como queráis. Luego, también de Poder de Robo viene muy bien. Perfumable Paper Up. Básicamente todo el mazo depende de Cementerio. Entonces mandamos 3 cartas de la mano al Cementerio para robar el mismo número de cartas. Vamos a mandar la Yellow Martin. Vamos a mandar el Cephyros. Vamos a mandar el Perfum. Vamos a mandar Serenity Dance. Tenemos muchas opciones. Incluso el Búfalo de los Firefist. Entonces nos viene muy bien. Es una muy buena opción realmente. Y os puede funcionar muy bien si no tenéis por ejemplo algunas cartas caras dentro del mazo. Como es por ejemplo la Magician Soul. También otra opción que podéis jugar. Double or Nothing. Si queréis jugar como Utopia. Se puede invocar fácilmente dentro del mazo. Como veis es un mazo de rank 4. Entonces no tenemos problema ninguno. Y para hacer OTK no está nada mal. Por eso Double or Nothing. El Utopia doble. Y el Utopia normal. Otra opción también. Si no queréis jugar Colette by the Grave. Porque tenéis esta carta y es mucho mejor en ese aspecto. Preferís la Negación en lugar del control de Cementerio. Infinity Impermanence funciona muy bien. Es otra muy buena opción dentro del formato. También podéis jugar Abyss Deweller. Abyss Deweller es un rango 4 que viene muy bien. El sí que es cierto que para controlar un Spiral. Para controlar un Mirror Match. Viene bastante guay. Pero bueno. Para eso realmente preferimos llevar Utopia. El Dugares. Dependiendo de lo que vayamos a jugar. Sí que es cierto que puede ser un Saide bastante interesante. Y por último se puede jugar también Saifra en el Orz Omega. No es la mejor opción. Pero bueno. Hay algunas builds que lo juegan. Si os gusta bastante. Se puede jugar básicamente porque se baja muy fácil con el Engine de los I-Frame. Entonces es un Boss Monster adicional en campo. Pero realmente como ya os digo. No es excepcional. Y nada más. Este es el mazo de los Lunalite. Con el nuevo. Bueno. Con el combo este que tienen con las Magician Soul. Como se está jugando en competitivo y demás. Sí que es cierto que le he hecho un pequeño cambio. Le he puesto la tech esta del Firefish. Que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Básicamente porque nos hace una polusa mucho más fácilmente. Pero realmente ahí podéis cambiar. Como ya habéis visto tenéis muchas opciones para buildear el mazo. Entonces realmente ya es lo que más os guste. Y nada más. Como siempre digo. Si os ha gustado el vídeo. Dadle al like. Suscribíos al canal si no estáis suscritos. Compártidlo con quien queráis o queréis que haya pasado de utilidad. Recordad que abajo en la descripción tendréis link para descargar el deck. Que juega directamente en Yu-Gi-Oh! Pro. Pasos por Twitter para ver noticias. Por Facebook para ver noticias, publicaciones y pequeñas replays. Por Instagram para ver fotos y replays. Por Discord para descargar decks, miniaturas y hablar con nosotros. Recordad también apoyar al canal en Patreon. Para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.